Televidentes de Noticias JM nos encontramos con César Ahumada, líder comunitario del barrio Garupal debido a que constantemente hemos denunciado el mal estado de la vía de este barrio y queremos preguntarle con respecto a la nueva inversión que se está realizando para las vías ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Qué le han dicho si van a estar recuperando esta vía? Bueno, muy buenos días. Estuvimos hablando con el secretario de Obras, Carlos de la Osa donde me manifestó que los recursos que se estaban haciendo ahora a la inversión eran muy pequeños y que eran de las empresas privadas Ahora me dijo que iba a haber un contrato mucho mayor y que iba a inventariar esta vía Pues no solamente es un hueco, y creo que ustedes se dan cuenta, sino es en el transcurso y recorrido de toda la vía hasta la Iglesia del Divino Niño, donde hubo una inversión y una señalización que pues para qué iban a señalizar si es que los huecos hacen que uno se detenga Recordemos la inversión de alrededor de 63 mil millones de pesos que se estará realizando en las obras públicas de Valledupar ¿Será que Garupal no está siendo vista como parte de Valledupar? ¿Usted qué opina de esto? Bueno, pienso que más que todo es una persecución política como lo han venido haciendo algún representante de un senador y creo que me quieren cerrar todas las puertas para que de pronto diga a la comunidad que no estamos haciendo un buen trabajo y creo que el alcalde está equivocado porque no me perjudica a mí directamente, sino a toda una comunidad Así es, esperemos que a través de estas inversiones se le garantice la movilidad a todas las personas que transcurren por esta vía Para Noticias JM, Catinaliet Morales